... Junto con el ambicioso plan de reestructuración y modernización de la ciudad de Mendoza llega el momento de la inauguración de este parque. Un parque que se extiende por varias cuadras a lo largo de la costanera. Estamos hablando del Parque O'Higgins. Un espacio complicado, oscuro de noche, que había perdido su valor. Hoy, renovado completamente. Van a ver un parque totalmente nuevo, distinto a lo que estábamos acostumbrados. Sí, sí, muy contentos acá por inaugurar el nuevo Parque O'Higgins. Que, bueno, una obra muy importante para la gestión. Que, enmarcada en el plan de renovación urbana, que hemos estado trabajando en lo largo de todos estos años. Bueno, llegó el momento del parque que tardó aproximadamente dos años en llevar adelante la obra. Y, bueno, este sábado lo vamos a estar inaugurando. Un predio de 70.000 metros cuadrados. En donde hay distintos espacios para desarrollar actividades. Los niños, los jóvenes, los adultos. Para que puedan convivir todos en el mismo espacio. Un espacio que está totalmente renovado. Con iluminación LED en todo el predio. Que va a garantizar y va a dar mucha seguridad. Y, bueno, este espacio, que es el principal, que lo hemos denominado parque urbano. El Intendente Suárez, en su plan de renovación urbana, presentaba, por un lado, una fuerte impronta hacia los espacios culturales. Pero también hacia sus parques y sus espacios. Como una manera de ir ganando el espacio público por parte de la gente. Bueno, el valor aproximado de la obra es de 105 millones de pesos. Bueno, que tiene que ver con todo lo que vemos en el parque. Equipamiento, arbolado, paisajismo y toda la infraestructura que te comenté recién. En el corazón del parque O'Higgins, el teatro Gabriela Mistral. El teatro al aire libre, tipo Olla, que alberga cantidades de artistas. Sobre todo rockeros. Ha sido sede del Mendo Rock en varias oportunidades. Y ahora completamente puesto a nuevo. Camarines, escenario, las gradas. Todo nuevo. Pero además tiene un impresionante techo que protege a los artistas cuando están sobre el escenario. El parque además en este sector tiene el teatro y a sus costados dos grandes pistas para que los amantes de las patinetas, de los skaters, de las bicis y otras disciplinas vengan a divertirse y a pasarla muy pero muy bien en este lugar. Algunos más amateur, otros de manera más profesional. Bailando en el medio del mar en mi balsa. Su pelo moscado goteando amor de balanza. Todo está pensado para que ellos disfruten de este nuevo espacio que tiene la ciudad de Mendoza. Hemos preparado dos días especiales, sábado y domingo, para que todos encuentren un motivo para venir a este nuevo parque de la ciudad. Siempre a partir de las 11, 12 horas, desde el mediodía, el sábado va a comenzar un poco concentrando su actividad propiamente en el parque urbano. Hay demostraciones en cada una de las disciplinas deportivas, vienen campeones mundiales, internacionales, a las distintas disciplinas deportivas. Mucha música, mucha banda joven también aquí en este espacio. Y a las 19 horas llega Duki aquí al parque O'Higgins también en forma totalmente gratuita. El domingo sigue, la idea es que justamente puedan venir a disfrutar el domingo, donde a las 19 horas, también en el Teatro Gabriela Mistral y también con entrada gratuita, se han reunido los más importantes músicos de Mendoza para hacer un homenaje al rock mendocino. Llega una nueva inauguración, se recupera un nuevo espacio cultural, el Teatro Gabriela Mistral. Pero además, toda la inauguración del parque O'Higgins y este nuevo espacio, el parque urbano imperdible.